Voy a hablar de usando Twisted para hacer aplicaciones de escritorio no bloqueantes. Bueno, y antes que nada les quería hacer unas pequeñas aclaraciones. Cuando yo me refiero a Twisted o me refiero a sincrónico, muchas veces voy a estar hablando de lo mismo. No es lo mismo, Twisted es un conjunto de herramientas para hacernos al sincrónico, pero para estar aclarando cada vez les voy a llamar lo mismo. Twisted tampoco es la única forma de ser asincrónico, pero todos los ejemplos que voy a pasar se van a preguntar, son bastante bobos, son bastante gansos, pero después cuando les muestro un ejemplo grande va a saltar más a la vista por qué los hice. Y siempre voy a asumir que los usuarios se desesperan muy fácil. Cuando a un usuario se le bloquea la interfaz, el usuario se desespera. Y es verdad, nosotros también como usuarios somos las más hinchabolas que hay, siempre queremos una respuesta para todos los que hacemos. Y ahora voy a hacer una pregunta que nunca supe en qué slide ponerla. ¿Alguien de acá programó alguna vez en Assembler? ¿Al martes de esos? No, no, no. Alguien que sepa usar interrupciones. Bárbaro. Bueno, y otra pregunta. ¿Alguien hizo algo? Si yo les digo asincrónico, ¿alguien sabe más o menos de qué es lo que estoy hablando? Bárbaro. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a hablar del problema. Es cuando la aplicación se congela. Esto se manifiesta muy distinto, diferente del sistema operativo. De operativo no, sino también del entorno gráfico. En Windows se ponía el típico no responde y en Neom se pone la pantalla negra. Y es un problema bastante común y que se ha visto en software de producción. Yo este problema estaba en, cada vez que te logueabas en las versiones viejas de Messenger aparecía. En el cliente de Twitter de Neom, de Ubuntu 10, cada vez que mandaba un tweet y tenía alta latencia, me bloqueaba. Y entonces, por eso, la charla esta es para afrontar ese problema. Vamos a plantear unos pequeños objetivos. Quiero hacer entender por qué las aplicaciones se bloquean, qué es lo que tiene Twisted. Twisted en realidad no está hecho para... Twisted se hizo muy grande después, pero en realidad fue pensado para hacer aplicaciones red. Y entender, desmitificar un poco Twisted, porque hay mucho mito de que Twisted hace que las cosas no se bloqueen, Twisted hace servers. Y Twisted no es magia. Twisted no va a hacer... O importar Twisted no va a hacer que nuestro programa se bloquee. Simplemente nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros no las arreglemos. Entonces vamos a explicar por qué una aplicación se bloquea. Una aplicación se bloquea porque su reactor se traba. ¿Y qué es que su reactor se traba? Primero, ¿qué es un reactor? Un reactor es simplemente un loop. Un loop que está haciendo siempre la aplicación. Por eso pregunté quién habla en Assemble, porque en Assemble la única forma de hacerlo es a mano. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto chequea todo lo que tiene que hacer y lo ejecuta. Y después renderiza. Ese renderizado es lo que los entornos gráficos entienden como la aplicación está viva. Y si eso no se ejecuta por una determinada cantidad de tiempo, dependiendo del entorno en el que nos estemos, la aplicación se bloquea. El sistema operativo empieza a desconfiar de la aplicación y le empieza a decir al usuario que se deshaga de ella. Y el usuario se desespera. Lo que estamos viendo acá es una versión extremadamente simplificada de lo que son los reactors, de prácticamente todos los entornos de escritorio que por lo menos yo conozco. Y en Pygame, por lo menos yo no conozco las veces que programé en Pygame, nunca encontré un pygame.run, sino que uno en Pygame está obligado a hacer el bucle. ¿Alguien sabe si Pygame tiene un main o si sigue haciendo así? ¿Se sigue haciendo así? Bueno. Otro tema es hacer que yo hice una implementación, que son dos líneas que después voy a mostrar, para darle ese main a Pygame. Y que se pueda acoplar a cualquier cosa. En realidad no es nada más ni nada menos un bucle. Bueno, ahí está la aplicación gráfica del bucle que teníamos atrás. Esperamos los eventos, ejecutamos los eventos. Y ahora les quería mostrar este código, que es una aplicación bastante trivial. Lo único que hace es crear un botón y un label, lo meten dentro de un box de una ventana. Y cuando lo cliclea, ejecuta este loop que tenemos acá. Este loop es un ejemplo muy inocente, es un snippet demasiado común. Pero que al ser tan inocente uno no le presta atención. Y puede ser que bloquee. Por ejemplo, nosotros la primera vez que lo ejecutamos, hacemos una vuelta. Eso tarda tiempo trivial, nadie se da cuenta. Hacemos 100, hacemos 10.000 y acá ya se empieza a revelar. Pero cuando lo hacemos hacer más, note ese algo. Yo, no se está actualizando. Y yo en mi código le estoy diciendo que por cada bucle se actualice. Y además, ese es el típico error que todos conocemos. Y esto lo mostraba para decir que hay que tener cuidado, porque uno nunca sabe cuando algo está bloqueando, cuando no se tiene en cuenta este error. Y ahora voy a mostrar el ejemplo número 2. Este ejemplo es una versión exactamente igual. Es exactamente igual al anterior. Pero yo metí en el medio la función de GTK, que es actualizar la interfaz gráfica. Entonces, cuando yo haga este loop, efectivamente, GTK me va a mostrar dinámicamente qué es lo que está pasando y no se va a bloquear. Esto responde como debería responder cualquier aplicación para humanos. El tema es que yo al hacer esto, lo estoy haciendo extremadamente lento. Porque cada vuelta le estoy pidiendo actualizame. Y ese es uno de los conceptos que también Twisted trata de atacar, que es no hagas las cosas constantemente preguntando, sino que me molesten cuando estén listas. Entonces, empezamos con Twisted. Como ya les dije, Twisted no es ninguna magia. Es un framework que yo en Python o cualquier otro. La principal característica, la madre de Twisted es el reactor. Es un reactor que es extensible, se le pueden poner plugins, se le pueden hacer llamadas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Fue creado para networking. Lo que lo hace muy grande, realmente Twisted es muy grande. Tiene un montón de herramientas, porque networking ya es un tema demasiado grande de por sí. Pero lo que no perdemos es que esto lo podemos seguir usando en las aplicaciones que nosotros hagamos. Y esto lo digo porque yo lo tuve que usar. Entonces, me sirvió mucho que Twisted tenga todo integrado y que no tenga que recurrir a empezar a usar sockets crudos y esas cosas. Él se creó, es muy viejo, en tiempo Python es viejo, se creó en el 2002, es estable. Todo lo que está, se distribuye con Twisted está testeado. Tiene test, si no los pasa el test, nunca pasa producción. Pero al ser tan viejo, no respeta pepocho. Y eso puede ser, alguna vez que uno se acostumbra, es un poco antinatural, pero tampoco es nada muy grave. Y ahí abajo es la página oficial. Entonces, les voy a decir dos conceptos. La primera línea, no me acuerdo, creo que es de Lucio Torre, pero no me acuerdo si él la inventó. Que es, no me molestes mientras vos no tengas las cosas listas. Cuando vos las tengas listas, ahí llamame. Pero no estés constantemente gastando recursos, chiqueando si está listo o no está listo. Y la otra es el multistagging cooperativo. Que es, para llegar lo más rápido a esa función que nos actualiza la GUI, lo que vamos a hacer todos es, cada vez que nos den un pedacito de React, nos den tiempo, comprometernos a liberarlo lo más rápido posible. Y así que siempre se esté haciendo, siempre se está actualizando la GUI y a su vez el reactor se compromete a ir distribuyendo su tiempo para que todos se puedan ir ejecutando a su vez. Estos hasta ahora son conceptos de asincrónico que también son conceptos que también son aplicables a networking. Entonces, ahora los ejemplos típicos. Esa función era bastante trivial, es bastante común, la del for con un contador que se va haciendo cada vez más grande, que no teníamos en cuenta que puede bloquear. Pero ahora, todas estas funciones que tenemos acá, si no tenemos los recaudos, pueden bloquear. O sea, yo me acuerdo que tenía un programa que era un pequeño traductor que hacía una request al API de Google Translate y cuando la primera vez que lo implementé, con URL Lib le pedía traeme tal página y eso andaba casi siempre bien. Pero de repente un día me encontré que la latencia de mi red creció mucha y me empezó a bloquear. Y yo nunca lo había considerado y no sabía qué hacer. Por eso es que... ¿Alguien ya se encontró con este problema en el pasado? Bien. Bueno. A los otros ya les va a tocar, así que no se hagan los vivos. ¿Y puede ir a otra forma? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora las voy a analizar. Y una cosa, cuando hacen un print muy grande, eso bloquea. Es una nota completamente al margen, pero hay veces que se nota. Y acá tengo... El ejemplo... Yo levanté... Hice un pequeño servidor en Twisted. Que lo que hace es... Pone a disposición mía una página web, pero me demora 10 segundos en dármela. Y yo hice un pequeño programita. Que el código es esto. El código es concurrente. Que lo que hace es... Setea el label encargando. Lo pide. Lo pide y después lo mete al label. Si yo ejecuto esto... El cargando que yo había dicho que se setee nunca se va a setear en la interfaz. Y me va a terminar bloqueando. Esto ahora no está... A mí no me está respondiendo. Se debería poner en negro. Bueno. No está respondiendo. Entonces, la solución... No sé si más difundida, pero es la que primera salta en cualquier lado, es usar threads. Es una solución bastante decente, porque uno no tiene overhead, porque no está levantando otro intérprete de Python. Y hasta comparte el namespace. El problema es que en aplicaciones gráficas no es tan simple compartir el namespace. Porque cuando uno quiere acceder... Sí o sí, GTK y WX y QT creo que también te exigen que cuando vos pidas un objeto de otro thread, primero lo loquees. O sea, te lo reserves, lo uses y después lo devuelvas. Y eso puede generar un montón de bugs que vos no podés encontrar. Porque, ¿qué pasa si dos threads quieren acceder al mismo objeto al mismo tiempo? O si uno lo está pidiendo y esperando y lo también lo está pidiendo y esperando. Y eso también puede hacer que se bloquee, porque el programa se va a trabar. Y además está el Global Interpreter Lock, que es el Shield, que ahí dejo una charla, en la cual se habla de los problemas de performance que tiene. Si uno tiene dos funciones, la forma más rápida es concurrente. Si ejecuta en dos threads, va a tardar mucho más. Y dependiendo de una serie de variables, puede tardar 10 veces más o 2 veces más. La forma rápida en realidad podría ser multitasking, multiprocessing. Y acá analizamos multiprocessing. El problema, una cosa muy buena que tiene multiprocessing es que se puede detener la ejecución en los threads. No hay por lo menos una forma trivial de detener la ejecución. Un multiprocessing levanta un proceso. Cuando uno quiere mandar la función a otro proceso, simplemente levanta otro intérprete de Python. Esto obviamente genera overhead y ese intérprete de Python, como es un proceso más, se puede deshacer con un kill y el API de multiprocessing tiene las herramientas para destruirlos. El otro problema que tiene multiprocessing es que no compartimos el namespace entre un hilo y el otro. Entonces, toda comunicación requiere usar CubeSpy, también se pueden usar sockets, cualquier cosa que desaisle tu programa puede servir. Y a mí en lo personal esas estructuras de datos nunca me resultaron o nunca me gustaron. Y que se pueda detener la ejecución no parece algo tan complicado, no parece algo tan drástico, pero en este mismo programa, después cuando me avivé que se podía bloquear, implementé threads. Entonces, yo pedía el dato y se me equivocaba y quería pedir uno nuevo, no tenía forma de despedir el dato anterior. Entonces, eso me generaba que gastaba recursos buscando el dato anterior y después tenía que filtrar si el dato que me devolvían era el que yo quería, porque el otro ya no me servía más. Bueno, y ahora vamos a analizar la solución que Twisted brinda, que Twisted facilita, es la multitarea colaborativa. Este esquema que se ve a la derecha es el esquema que uno pensaría con concurrente. Es decir, cada tarea que tengo que hacer, si son independientes una de la otra, la ejecuto por diferentes threads. Así, o hilos o en procesos. Después la tengo de la manera recurrente, que es ponerla una arriba de la otra, o sea, hago la tarea azul, después la verde, después la roja. Y después, la que propone Twisted es ir devolviendo el control sobre el flujo de ejecución y en cada punto de estos, Twisted analiza qué es lo que le conviene hacer más. Entonces, si el sistema operativo lo está corriendo, preguntándole que, che, decime algo porque me parece que te moriste, Twisted analiza eso. Si considera que hay otra función que se puede analizar al mismo tiempo, ejecuta y va ejecutándole a pedacitos. Y ahí desembocamos en un tipo de datos que yo no voy a explicar mucho, voy a explicar el concepto y unas pequeñas reseñas de código. Que es el concepto de thread, es la base de cómo esto funciona. ¿Cómo hacemos para dividir una función, un pedazo de código que es bytecode, que eso no se puede separar, en pequeños cachitos que nosotros podamos ir ejecutando de apartes? De uno a la vez. Entonces, lo que propone Twisted es, yo te pido un dato, puede ser una función matemática, en caso de networking, un dato de red, y vos, en vez de devolverme ese dato, me devolvés una promesa, me devolvés un pagaré de ese dato. Y me lo devolvés en tiempo trivial. O sea, yo te lo pido y vos, libremente, me haces un papel. Y yo ese papel, lo lleno de todas las cosas que quiero que Twisted haga cuando el otro me pague. O sea, cuando el otro me devuelva el dato. Y eso, lo firmo y me lo guardo. Entonces, yo le pido el dato, me da el defer, y yo lo que hago es ir agregando callbacks. Pueden ser pequeños o más grandes, porque cada callback, acuérdense que además puede tener uno de estos adentro. Y esto se ramificaría. Entonces, esto es la implementación del trial except. Si el resultado es bueno, sigue esta línea. Si el resultado es malo, sigue esta línea y lo tratamos de corregir para que vuelva a la izquierda. ¿Quién sabe que esto existía, este objeto en particular? Sí, sí, también es popular. Sí, casi todos, creo que casi todos los lenguajes tienen una implementación de esto. Al resto, les quiero decir que probablemente para que esto se explique claro, debería perder mucho tiempo explicándolo. Porque es un concepto que a mí por lo menos me llevó su tiempo de que me madure y empezar a entenderlo. Y esto es lo que estamos viendo del flu, volviendo a los grafitos que veíamos al principio. Lo que estamos haciendo es garantizar que siempre la flecha esté de los dos lados, para que siempre la aplicación se mantenga fluida. Y esto sería el sincrónico, que también es concurrente, o asincrónico. Que es pedido el dato, espera el dato bloqueante y con el resultado lo procesa. Y si falla, maneja la excepción. Acá lo que hacemos es, te pido el dato y te digo, si el dato está todo bien, me lo mandás a proceso. Si el dato falló, me lo mandás a manejar excepción. Y otro, una nota del PIC, pero que puede generar confusión, es que yo ahí estoy agregando un callback y un airback. Es decir, yo estoy agregando un callback y después un airback. También está la función de agregar los dos al mismo tiempo. No hace el ejemplo, pero puede generar muchas confusiones cuando uno lo quiere implementar. Después tiene la clase, acá yo defino una clase que sería la que encargada de retornar esa promesa. Además, esta función debería preocuparse en que en algún momento, de lanzar los mecanismos para que esa función, ese dato se encuentre. Y después te garantiza que te va a llamar a data ready. Y ese data ready te va a ejecutar los callbacks que vos le habías agregado. Y eso sería básicamente una pequeña reseña del API. Y esto es un ejemplo de función. Ahora, antes de empezar a ver cómo hace Twisted todo esto algo más práctico, les quiero decir de que empaquetar el código, respetar el modelo orientado a objetos es algo muy importante en cualquier tipo de aplicación y en las aplicaciones gráficas es una aplicación práctica. Es decir, de definir qué objeto tiene la responsabilidad de hacer qué. Y no que, si yo quiero que esconder un entry, por ejemplo, en una interfaz gráfica, que mi app no se meta con los objetos de la GUI, sino que tenga esa función definida y simplemente llame esa función. Así que si algún día yo tengo que cambiar algo de la GUI, no rompo el código del otro lado. Y cuando estamos del otro lado, estamos queriendo implementar código asincrónico, eso puede generar problemas. Capaz que estos problemas no los tienen, pero yo al principio sí los tenía y me complicaron. Bueno, Twisted de Interacción. Como ya habíamos dicho, este es un framework originalmente desarrollado para web que está basado en eventos. Incluye su propio reactor y este reactor puede ser acoplado a distintas, a cualquier tipo de cosas. Pero en este caso vamos a estar hablando de GTK, Thinker, Pew, WX, agregárselo a otros frameworks como puede ser Pygame. Y una nota es que Qt no está incluido en el paquete que está para descargarse. Tiene que descargarlo por separado por un tema de licencias. Y la documentación sobre esto está en el link de abajo. Después, si bien, vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En mis ejemplos yo importaba GTK y después le decía GTK, corre. Bueno, acá lo que vamos a hacer, en vez de decirle a GTK que corra, es agarrar, importar GTK para usar sus funciones. Y después importar el plugin. Técnicamente no es un plugin. No sé si tiene un nombre, pero vamos a decirle plugin. Y instalarlo en el reactor. Y después no le vamos a decir a GTK que corra. Le vamos a decir al reactor que corra. Entonces, ahora el ejemplo que tengo es este. Importamos el plugin al principio. Y después cuando vamos, no le decimos a GTK que corra. Le decimos al reactor que corra. Entonces, vamos a ejecutar eso. Vamos a ver qué pasa. Y acá, este es la demostración de que Twisted no es magia. Importar Twisted en este momento no va a hacer que esto, la función, que es la misma que teníamos antes, deje de bloquear. Pero bueno, superado ese trauma, vamos a seguir adelante. Las opciones, las particularidades que tiene Twisted para conseguir estos problemas son estas y muchísimas más. Pero las que les voy a mostrar hoy son estas. Estas de acá, esta y esta, vienen incluidas en cualquier framework de aplicaciones gráficas. Pero las de abajo se complican. La más importante de acá, que yo les quiero mostrar, es InlineCallbacks. InlineCallbacks lo que hace es agarrar una función que es un generador. Y ese generador va retornando usando Shields. Bueno, el objetivo es que cada vez que retorne, nosotros le devolvamos el control al reactor. ¿Y cómo hacemos eso? A ese generador le ponemos este decorador y le hacemos que en cada Shield retorne un objeto de FairLater. Y entonces, ese objeto de FairLater lo que va a hacer es que después de pasados tantos segundos, va a ejecutar esta función, que acá podemos poner una función vacía, y volver exactamente a donde estaba. Entonces, en el medio del bucle que puse anterior, yo incluyo el Shields, por cada instante me va a devolver el control del reactor. Y el otro tema es que yo al tener esto, al tener los segundos variables, puedo hacer bucles de velocidad variable y empezar a dar prioridades a mis cosas. Por ejemplo, yo tenía un hardware que la API llenaba un buffer y yo tenía que vaciarlos cada tanto momento. Y yo no quería perderme ninguno de esos datos. Entonces, y además el tamaño del paquete cambiaba. Entonces, se llamaba más lento, más rápido el buffer. Entonces, yo con esta función lo programaba de que se las vaya arreglando para siempre estar al día. Y obviamente sin bloquear. Y la otra cosa a notar es que todo el API que usemos, por ejemplo, esto en GTK se tiene implementado con G-Object. Si yo quiero seguir usando G-Object porque no me aprendí el API o porque tengo algo que no quiero volver a aprender a usar, o porque no existe en Twisted, lo puedo seguir usando tranquilamente. Y el otro tema es que también tengo la libertad de usar threads. De hecho, en paqueta, ha habido un ejemplo en la lista de Python de cómo ejecutar una función y otro thread. Y que después devuelva ese dato, ese dato vuelva al thread principal. Bueno, eso es el concepto de defer y está la función incluida. Yo me acuerdo que me he quedado sin tiempo en un proyecto e hice eso. Ah, bueno. Y el otro tema es que el defer se puede cancelar. Y también se puede pausar. Entonces, uno así está ahorrándose mucho. En web, quizás esto no sea tan importante. Quizás esta sí. Pero esta, cuando uno está dependiendo del usuario en tiempo real, es muy importante. Y entonces, ahora vamos a implementar los ejemplos que yo tenía hechos usando el API de Twisted. Primero veamos cómo reacciona, después analizamos el código. Este ejemplo no es un for, sino que lanza un bucle infinito. Y la velocidad del bucle va variando en función del entry que yo le pongo acá. Ahora está haciendo esto cada un segundo y lo que hace es actualizar un labor. Entonces, esto no va a bloquear nunca. Pero lo importante es entender que en realidad, si yo lo hiciera concurrente, sí bloquearía. Porque nunca está saliendo de esa función. En cambio acá yo estoy haciendo que cada vuelta que haga, me devuelva el control al reactor. Y eso lo hago en una línea. Si yo acá le pongo punto uno, acelera. Y si yo le pongo cero, bueno ahí como agarró caracteres en el medio que no eran números, creyó. Si yo le pongo cero, lo va a hacer lo más rápido que pueda. Prácticamente sin perder tiempo. Lo que sí, tampoco, diciéndole que lo hago lo más rápido que pueda, tampoco puedo garantizar que el teclado ande fluido. Pero responde, no bloqueó. ¿Y acá no estás haciendo como antes de repetir la etiqueta? En realidad no. Yo simplemente le estoy diciendo al reactor que haga su gracia. Si el reactor analiza que no le conviene, porque ya lo hizo hace muy poco tiempo, no lo hace. ¿Aconocer el link? ¿El link está en la página de la fotografía? Claro, exactamente. En realidad no conoce tanto el timeout del sistema operativo. Uno lo puede setear igual. Pero Twisted lo que hace es ser lo más democrático posible. Porque así como también acá nosotros queremos que refresque la interfaz, también podrían haber otras funciones que estamos ejecutando al mismo tiempo que necesitan ser ejecutadas. ¿Qué lleva estadísticas? ¿Cómo? Tiene estadísticas internas que... Sí, eso sí es magia. Ahí tuviste... Alguien lo sabe, yo por lo menos no lo sé. Porque además el código del reactor es muy loco. Porque si uno entra al reactor.py donde existe... Claro. Y además yo acá le estoy instalando cosas mismas al reactor ese. Esa es una pieza de código bastante loca. Mi ejemplo es el 2.1. Acá otra vez volví a instalar el reactor. Y acá estoy importando. Deferlator y looping call. Lo que me hace es... Todos los frameworks también de escritorio tienen esa función. Lo que hace es cada tantos segundos me llama una función. O cada tantos milésimas. Esto lo hago precisamente para setearle el temout. Porque él lo hace automáticamente. Yo no le digo que lo haga, lo hace. Pero yo lo quería un poco más rápido. Y entonces al fondo le dije... Hacémelo. Cada 30 milés. Una sobre 30. Un 30 ago. Y esta es la misma función que antes. La función es exactamente igual. La única diferencia es que tiene el decorador y en vez de tener un return tiene un shield porque es un generador. No es una función, es un generador. Y me devuelve este defer vacío. Lo único que hace es después de tantos segundos, que los segundos en este caso lo está sacando del entry, me llama la función lambda non. Y después como lambda non le devuelve un non, no hace nada, vuelve a ejecutarse. Y ahora quiero mostrar el ejemplo 2.2. Que es lo mismo. Hace el bucle lo más rápido que puede. Sin bloquear, obviamente, porque yo acá lo puedo cerrar. Me está dando bola. Y lo hago detenible. Puedo volver a empezar. Si le pido otra vez, me va a tirar error porque me estoy pidiendo que me cierre algo que nunca creyó. Obviamente eso se puede curar con un simple try. Lo que yo estoy haciendo acá... Yo acá creé. Le digo a... Cuando se ejecuta el botón, lo que yo estoy haciendo es instanciar un objeto defer. Y agregarle un callback. Ahora vamos a ver qué dice ese objeto. Lo que hace es... Otra vez tengo la misma función. Y esta función, como es generada, en realidad, como está decorada, es una función con un generador adentro. Entonces, esto lo que me retorna es un defer. Entonces, yo le puedo decir acá, a mi amigo inútil, que me llame a hacer. Esto es para filtrar un error. Después, si tengo tiempo, lo explico. Y después, en detener, le digo que me lo cancele. Sin tener que pelearme con otro tipo de bucles. Y ahora tengo para mostrar el otro ejemplo. Que es el mismo ejemplo de la aplicación web de antes. Entonces, si yo entro con Firefox a buscar el dato. ¿Cuál era? Me va a tardar la demora de 10 segundos. Y después, me va a retornar el dato que después es el que se muestra por la interfaz gráfica. Tenemos el ejemplo 3.1. Que es lo mismo que habíamos visto antes. Pero que no me bloquea la interfaz gráfica. Yo lo puedo detener. Y si lo mantengo vivo, después de pasados 10 segundos, me va a mostrar el dato. Ahora muestro el ejemplo del código. Entonces, igual que antes. Esta vez, en vez de crear nuestro propio objeto defer, lo que hacemos es usar uno que Twisted trae por default. Que se llama getPage. Y ese objeto retorna un defer, a ese defer nosotros le agregamos un callback y un airback. Que es, si está todo bien, actualizame el label con eso. Si algo falla, me quedo sin conexión en el medio o algo, mándamelo a ver. Este es el mejor ejemplo de cómo detener algo. El ejemplo que tengo ahora no es detenible, pero el próximo sí. Yo, a ese objeto defer, tiene el método cancelar. Y yo puedo hacer que en cualquier momento detener y créanme que no estoy filtrando el dato una vez que llega. Le estoy diciendo que deje de pedirlo. Acá. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, sí. Vos lo que haces, algo muy común en Twisted es enlistar todo, registrar todo. Entonces, yo el defer que me devolvió lo pongo en una lista. Si lo detengo, después de detenerlo lo saco de esa lista. Acá no está implementado. Así que si yo aprieto dos veces, se van a alargar dos instancias, que después el garbage collector, después que termine el garbage collector, se encargará de destruirlas. Pero si yo aprieto otra vez, mi instancia se deferra otra vez y lo va a cancelar. Acá como los pongo los dos en la misma variable, no puedo lanzar dos al mismo tiempo. Pero también es interesante lanzar los dos y guardarlos en listas. Y ahora, por último, les quería mostrar el ejemplo que hace que todo esto tenga sentido. Ese es un programa que desarrollé a mitad del año pasado, a mitad de este. Se llama Dons. Todavía no sé cómo se pronuncia bien, porque me recomendó el nombre de una amiga francesa. Significa datos. ¿Alguien de acá sabe lo que es una tilapia? Muy bien. Una tilapia es un... Este software fue hecho... Ah, no, así no va a funcionar. Este software fue hecho originalmente para monitorear cultivos de peces. Tilapia es el tipo de pez que nosotros queríamos monitorear. Entonces, teníamos que monitorear temperatura, pH, oxígeno, mostrarlo todo en tiempo real. Ese fake ahí es porque el puerto serie lo estoy imitando. Y yo, bailando con threads y multiprocesing, me encontré con los problemas que había visto antes. Y logré poder hacer esto en tiempo real sin bloquear. Y también usando threads, porque me quedé sin tiempo para hacer los reportes. Y cada vez que tengo que mandar un mail con los reportes, que se hace una vez al día, y eso me bloqueaba porque revisaba toda la base de datos. La agarro, hacerlo en otro thread. Porque además eso no me cambia la ejecución del programa. Es algo que hago una vez al día y que no depende de nada. Esto acá no está bloqueando. Yo puedo ir a usar la interfaz gráfica. Y a su vez, uso la ventaja de que Twisted nunca me prohibió usar sus recursos de red. Yo acá voy a entrar a algo que se llama Orbited. Orbited en realidad es un proxy. Nada más ni nada menos. La idea de Orbited acá no tiene nada que ver. Simplemente me basa la interacción entre Twisted, que habla TCP, y entre el navegador, que habla HTTP, que no se cierran. Acá otra vez, localhost. Entonces, estos datos que estoy viendo acá son los mismos que me está mostrando este dato de acá, que me está mostrando esto. Entonces, las cosas que se está haciendo al mismo tiempo son muchas. Y si uno no divide, esto está hecho con Matplotlib, el gráfico. Si uno no se encarga en dividir por pequeños pedazos el renderizado de esto, el renderizado, que el renderizado, además, es muy difícil de ponerlo en otro proceso porque tengo que estar constantemente yendo y viniendo. Y es más caro, en realidad, lo que gasto en comunicación que lo que gasto en renderizar, uno tiene que ir dividiéndolo para que efectivamente no bloquee. Y, en este caso, fue la única opción que a mí me pareció relativamente viable. Y, a su vez, este implementaba un sistema SCADA. Un sistema SCADA lo que hace es mostrar datos de una instalación física en forma gráfica. Y está hecho en Pygame. Está hecho en Pygame. Esto, lo que hago es reemplazar el loop de Pygame que está hecho a mano y reemplazarlo por el reactor de Twisted. Y, a su vez, eso me ayuda a hacer la comunicación. Antes, yo la comunicación la hacía con Threads. En este caso, en realidad, no era necesario. Pero, ya que estaba en el baile, quise bailar. Y mostrar que se puede. Porque, cuando uno quiere hacer cosas más complejas y sea mucho más dependiente de la red, las cosas se le iban a tornar muy complicadas. Mostrar el código de eso es muy parecido al resto, solamente con cosas de Pygame en el medio que no quiero confundir. Bueno, este es el slide del programa que mostré recién. Está el repo ahí. Hasta ahora soy el único desarrollador. El código debería ser reescrito, pero la verdad es que no tuve tiempo. Si alguien me quiere ayudar, si alguien está laburando en eso. Sé que hay una charla de SCADA. Ah, hubo ayer. Y también ayer hubo una charla de usando Threads para hacer que GTK no bloquee. Así que, bueno. Esta, a mí me llamó mucho la atención. En la conferencia esta se le dio mucha bolilla a eso. Vi varias charlas de multiprocesing. Y hoy cuando hablaron de WX también mostraron cómo hacer que WX no bloquee usando Threads. Es una de las principales críticas a Python de los que no conocen Python, es que el Gil también tiene críticas de la gente que conoce Python. Lo que pasa es que el que conoce Python sabe. Claro, saca los pros y los contras y entonces le conviene. Pero igual está tan en discusión que el Gil está en plan de ser reescrito. Pero bueno, mientras tanto, y además no mientras tanto, sino el tema de las variables siempre va a ser un problema usando Threads. Entonces, esto es una solución que cada uno puede analizar si le conviene o no le conviene, pero no podía resignarme a que muy poca gente la conozca y la use. Entonces, por eso quería dar esta charla. Bueno, y con esto ya les transmití todo lo que les quería transmitir. Estas son las fuentes. Después se pueden bajar los slides. Si a alguno le interesa. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya dicho? Sí. No, el reactor de Twisted nunca usa Threads, salvo que uno se lo pida. El callback, muy resumiblemente, es como lo que yo pedía al principio en realidad. Lo que hace es chequear un stack de sistema para ver si se alargó alguna interrupción. Claro, es que el callback siempre te bloquea. Mientras, hasta que no hagas el return, el callback está haciendo lo que... Por eso además el decorador inline callback es una aplicación, es muy práctico y funciona. ¿O sea que trabajar en medio sería tener callback chingos? Claro. Sí, sí. O tener callback grandes que sean dividibles. Y además el tema es que el reactor de GTK es tonto. O sea, te encola todo. Vos apretás un botón, después apretás otro, después apretás otro. Y aunque está bloqueando, en función de una magia, porque a veces lo hace y a veces no. A veces te los agarra a todos y los encola, a veces no te los encola. Y los hace linealmente en función de cómo vos lo cliqueaste. En cambio Twisted se maneja. No sé bien cómo lo hace, pero lo hace. ¿Sí? ¿Esto no tiene un reactor de nudo o simple para que sea implementada en cualquier aplicación? ¿A qué te referís con un reactor simple? Sí, pero está incluido adentro de Twisted. Claro, es un reactor. Sí, sí, sí. Si vos, si yo, el tema es que a mí en este caso me está importando que me escuche también las cosas. En realidad eso no cambia el reactor, simplemente le agrega la posibilidad que escuche las señales que les manda GTK. El tema es que GTK tiene un event loop propio. Claro. Entonces, ¿se va a un tema? El event loop de GTK con el... Claro, yo cuando hice el ejemplo en Pygame no importé nada porque en Pygame uno tiene... Hice un looping call preguntándole a Pygame qué eventos tiene para que yo reciba. Claro, es que eliminé todo el loop y corre vos, tú viste, que vos sabés. ¿Algún otra más? Bueno, sí. Más de implementación de la aplicación final, decidiste no hacer todo servicio chiquito, digamos que no es que se va a lograr solamente en una aplicación que hay un componente particular. Esto lo hice, eso quizás acá difiere un poco con la realidad. Hay software comerciales que laburan, laburan, viste, mostrando la cosa enorme. Pero lo hice así porque esto era para gente de campo y no los queríamos hacer apretar botones. Al principio, uno cuando lo dice así suena que uno dice que la gente que vive ahí no los sabe usar. No, la verdad es que no los quiere saber usar, no le importa. No es que sean más tontos, más inteligentes. O sea, quizás tiene sentido levantar una sola aplicación para todo. Claro. Y no que tienen que levantar cinco demonios que todos no adquieren los datos de los usuarios de serio. Claro, el tema, en realidad, ¿vos qué planteás? ¿Que sería mejor levantar los cinco demonios o...? No sé, porque yo empecé a hacer algunas aplicaciones de escada y un montón de tuiste y todo y ellos me plantean hacer una cosa medio web, porque es un tema extraño. Y en un momento pensé que hago varios demonios, pero me acabé de levantar. Hay que ir los datos, tenemos que ir a broker, medio más en algunas instituciones, con botones de procesos distintos. Y cada que vos lo hacías así, wow. Claro, yo no quería evitar tener tantos procesos. Igual, de todos modos, esa aplicación tiene un proceso, porque la interfaz para PySerial, porque PySerial tiene el buffer, creo que uno tiene que... Claro, el buffer acumula todo, entonces uno tiene que estar constantemente vaciándolo y no quería meterme a ser asincrónico, a meterme a cómo está implementado en PySerial y hacerlo asincrónico. Entonces, dije, bueno, hago otro puerto serie, hago otro proceso que lo destruye y cuando tenga algo me lo pase. Y además, también eso bloquea mucho porque es mucho tiempo que no es procesador que se está gastando en algo, sino es procesador que está esperando, como cuando algo pide algo de red. Y habría otro proceso para esperar, para mí no tenía mucho sentido. Bueno, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.